Por favor Alejandro, acércate. Ya Alejandro dio señales en sus redes sociales y el público ha preguntado mucho sobre ti. Sabemos que Alejandro hasta esta noche se encuentra con nosotros aquí en Belén. Tiene varios compromisos que cumplir con su música, con sus cosas y bueno, lastimosamente nos va a dejar. Sin embargo, Alejandro, quiero que sepas que una vez que te pones en su uniforme como siempre le he dicho, siempre vas a formar parte de este programa. Realmente es una pena que te vayas. Bueno, sí, la verdad es que quiero agradecerle a Jan Paul por la oportunidad, a Rocío, a toda la producción. Estoy muy contento con que me hayan dado esta oportunidad pero bueno, lastimosamente tengo muchas cosas, como lo decías, que resolver. Tengo unas oportunidades con la música que deseo tomar porque es mi sueño, es mi meta. Igual estoy totalmente agradecido con toda la gente que me ha apoyado hasta ahora, con la producción, por darme obviamente la oportunidad y con algunos compañeros, no digo que todos. Así que nada, de corazón, les digo gracias a todo el público que me estuvo apoyando, a todas las personas que estuvieron detrás de mí para ayudarme en todo lo que necesité y nada, de verdad que se los voy a extrañar bastante. Ya desde hace algún tiempo se decía que iba a salirse de BLN donde muchos dijeron que entró palanqueado para entrar, supuestamente, a desafío a la fama donde posiblemente también digan que entró palanqueado.